Ven a vivirlo, viviendo de cerca El evento que cambiará tu vida para siempre 3, 4 y 5 de abril Con el Evangelista y Apóstol Internacional Licho Zuc Los sordos oyen Los ciegos ven Los mudos hablan Los paralíticos son levantados Ven con toda tu familia Completamente gratis Al Centro de Convenciones Ciudad Madero, Tamaulipa No te lo puedes perder Invita al Ministerio Evangelístico Impacto de Fe y Poder